Yo, Divo Calderón, un marco, un bandolero Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi capo atimao, ustedes tú me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mí Yo, Divo Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Policicero El quesero bota el dinero y los postuleros los huevos Como fina, si fuera cayó dos homas Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi cocelito ofrecen el talento Si tú quieres que yo escriba, o así millas mentiras Y que el D.I.A. me tiene en la mirada Estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy pago Y hago en primera y me tratan de segunda A mí no le encanta, como el negro se mueve Yo soy tu buco, tengo el trauco Yo no pido bien y al dente como el bando Aunque digas que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mis datos activao Porque el reto me lo han dado Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando, si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré somente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por lo que estás donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Y con mi tato atimao Bebé, comerlo al lado Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Echo